Hola a todos, este es un vídeo didáctico dedicado a temas de electrónica básica. Una consulta, ¿os habéis preguntado alguna vez por qué un aparato cuando está en marcha, si apagamos el mismo y lo volvemos a encender, muchas veces se averían? El problema que tienen muchos aparatos es que cuando han estado mucho tiempo continuado encendidos y los mismos los apagamos, los condensadores se enfrían, se descargan, pero principalmente se enfrían, que es el problema. Al enfriarse, el condensador, si ya está bajo de capacidad, todavía, debido a temas de temperatura, baja todavía más la capacidad. Por lo tanto, muchas veces nos encontramos con un aparato, lo hemos apagado hoy, lo volvemos a encender por la tarde o mañana o el día que sea, y el mismo no se pone en marcha. Pues lo dicho, en la mayoría de ocasiones, por no decir en el 100%, culpa de los condensadores. Vamos a hacer la prueba. Tengo por aquí condensadores averiados, que se han sustituido, y condensadores en buen estado. Vamos a comparar los averiados con los que están en buen estado. Por ejemplo, un condensador de 1000 microfaradios. Seleccionamos la escala de 2000 en el capacímetro. Vamos a medir el mismo. El lugar de 1000 mide 80 microfaradios. Bajamos la escala para verlo un poco mejor. La escala de 200 micros está midiendo 84 microfaradios. Procedemos a calentar el mismo. Tengo aquí una olla con agua caliente. La misma está a 56 grados. Y si calentamos el condensador, tal como veis, el mismo varía de capacidad de forma acelerada. Lo típico en un condensador es que, de frío a caliente, si está en buen estado, varíe, por ejemplo, 1 o 2 microfaradios. Para los condensadores electrolíticos, vamos a hablar de todo esto. Para los de poliéster, luego veremos una salvedad. Hemos visto que de 84 que tenía se pone el 156 y si pasamos a enfriarlo, reduce radicalmente, igual que ha subido, reduce la capacidad. Vamos a ver otro, para no alargar mucho con este único condensador. Tenemos, por ejemplo, uno de 4,7 micros. En este la diferencia no va a ser tan abismal porque es un condensador mucho más pequeño. Tenemos que tiene 1,15 en lugar de 4,7. Calentamos el mismo y veremos que igualmente que nos pasaba con el otro que está averiado, modifica su capacidad. Por lo tanto, al calentarlos, vuelve a aumentar la capacidad. Sería un pequeño truquillo, por ejemplo, una fuente de alimentación con condensadores descapacitados. Si calentamos la misma con un secador de pelo, pues, si los condensadores no están en muy mal estado, inicialmente los mismos aumentarán de capacidad, por lo que puede haber la posibilidad de que la fuente vuelva a arrancar. El aparato que tengamos averiado vuelva a arrancar. Tenemos otro de 3,3 micros, metemos en agua y vemos que el mismo, ahora conseguimos que haya nida. También varía, no varía demasiado, pero bueno, la mecánica que quería explicaros era la de que, cuando los condensadores se calientan, amplían, aumentan su capacidad. Vamos a ver uno de 10 microfaradios que está en buen estado. Veremos que el mismo prácticamente no varía su capacidad. Calentamos. Vemos que tan apenas varía, unas décimas. Procedemos a enfriar. Igualmente, que hemos visto que tan apenas aumentaba, al enfriar prácticamente tampoco aumenta o disminuye. No alargaremos mucho más. Vamos a ver uno de 100 micros. Calentamos. En este caso, hay que cambiar la escala, la escala de 200, 100 micros, calentamos. Lo dicho, está en buen estado este condensador. Vemos que tan apenas varía la capacidad, varía unas décimas, tal como hemos hablado. Y si enfriamos, pues reducirá igualmente unas décimas. Que tan apenas notamos diferencia. Uno de 47. Cuanto mayor es el tamaño del condensador, el efecto térmico va a ser mucho menos acuciado. En este caso, uno de 47. Es un condensador en buen estado. Tan apenas varía. Pero para que varíen los mismos con la temperatura es mucho más complicado. Por lo tanto, cuando tengamos que sustituir condensadores, lo mejor siempre es colocarlos de mayor voltaje, porque los mismos tendrán mayor diámetro, por lo tanto, estarán menos expuestos al tema térmico. Todos los condensadores se afectan con el tema térmico, pero bueno, cuanto mayor es el voltaje del condensador, mayor es el diámetro, por lo tanto, menos afectado con el tema térmico. Y ya por último, vamos a ver condensadores de poliéster, lo que he comentado antes, de 220 nanos. Estos están descapacitados. Realmente, en lugar de 220, miden 47. Y veremos que los mismos, aún estando averiados, con el efecto térmico, no varían. Por lo tanto, como veis, el mismo no varía su capacidad. Vamos a ver otro de 220 que está en 50, también averiado. También vemos que tan apenas varía, o no varía nada, mejor dicho. Y ya el último uno en buen estado, de 330 nanofaradios, que igualmente que pasa con los de poliéster, en este caso superamos la escala, subimos, igualmente que pasa con los de poliéster, el mismo, con la temperatura, no varía su capacidad. ¿Qué deducimos de todo esto? Pues que los condensadores electrolíticos están mucho más expuestos al tema de la temperatura, al tema térmico, con el calor aumentan su capacidad, con el frío disminuyen su capacidad, por lo tanto, un aparato, cuando lo hemos apagado y el mismo se enfría, los condensadores reducen su capacidad y pueden provocarnos que el aparato que tengamos conectado, o que vayamos a conectar, el mismo no arranque, no se pone en marcha. En cambio, por mucho que queramos aumentar o disminuir la temperatura, los condensadores de poliéster, una vez que se han descapacitado, han bajado su capacidad, los mismos no vuelven a aumentar, seguirán disminuyendo si están averiados, pero aumentar, no la van a aumentar aplicando temperatura tal como hemos visto. Por lo tanto, deducción, un aparato que tengamos averiado, que no nos ha arrancado, a la primera, si lo dejamos conectado inicialmente, al cabo de unas horas, si el mismo se ha calentado, puede haber una pequeña posibilidad de que pueda volver a ponerse en marcha. Queda pendiente de reparar, pero a lo mejor podemos recuperar el mismo temporalmente. Espero que el efecto térmico os haya gustado, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.